Ninguna relación es perfecta el 100% del tiempo. A veces sale la toxicidad fuera, como bien dice Ibai. Lo cierto es que no todo el tiempo podemos sentir la felicidad extrema absoluta y las mariposas en la barriga. Por eso queremos saber y analizar con nuestros jóvenes qué es o qué son las relaciones sanas. Hoy nos encontramos en el IEG Neto para hablar acerca de este tema. Bienvenido, bienvenida a Let's Go. ¡Hola chicos! Bueno, de esta manera arrancamos este programa especial sobre relaciones sanas donde estaremos hablando acerca de cómo nos relacionamos no solamente de forma amorosa porque las relaciones tienen que ser sanas en todo nuestro entorno, con nuestra familia, con nuestros amigos, pero también por supuesto con nuestras parejas. Hoy vamos a tener invitados e invitadas que van a darnos su visión y también la visión profesional de una psicóloga que va a decirnos cuáles son esos límites que tenemos que marcar para que nuestras relaciones siempre estén cuidadas y sean lo más sanas posible. Así que si les parece bien, vamos a arrancar ya. Las claves para construir una relación sana son muy sencillas. La primera es escuchar, escuchar cómo se siente. Empatizar, ponerse en el lugar de la otra persona. Ser amable no sólo con los demás sino contigo mismo. Respeta los gustos y la personalidad de la otra persona. Comunicarte bien con las otras personas. Analízate, trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Gracias a estas claves, hemos dado en la base de toda relación sana, la autoestima. Y es que si no nos queremos a nosotros mismos, no podemos querer bien a otra persona. Para profundizar más en este tema, hoy nos acompaña María Marcel. Ella es psicóloga clínica y te voy a dejar sus redes sociales por aquí para que le eches un vistazo. Somos seres sociales, entonces para aprender a ser buenos relacionándonos es importante tener también un buen ejemplo. La primera relación que vemos siempre es la que tenemos en casa cuando somos pequeños, con nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos, hermanos, hermanas. Entonces, si yo en casa la relación que veo es una relación sana, también probablemente yo traslado esa relación sana al cole, a mis primeros amigos, amigas, a mis parejas. Si en casa, por ejemplo, me permiten expresar lo que siento, si me dejan comunicarme de forma abierta, si ellos me hablan desde un tono más respetuoso y calmado, yo lo voy a aprender. Entonces, en el cole voy a expresar lo mismo a mis amigos, a mis amigas y a mis parejas en el futuro. Entonces, no implica que 100% por tener relaciones sanas en casa, yo voy a tener relaciones sanas fuera. Pero sí que tiene una gran influencia. Al contrario, si yo en casa veo broncas, veo enfados, veo que no me dejan expresarme, pues probablemente yo traslade también parte de esto a mis otras relaciones. Entonces, es súper importante tener un buen ejemplo, un buen modelo en casa, con profesores, con amigos, para yo poder también trasladar lo que he aprendido a estas relaciones. La diferencia entre una persona que sea buena en sus relaciones sanas y sus relaciones tóxicas es bastante grande. Por ejemplo, una persona que sea buena en sus relaciones tendrá valores como el respeto, la comunicación, la empatía, la escucha activa, que tampoco es lo mismo oír que escuchar. Es importante tener ahí una actitud de apoyo, de estar acompañando a la persona. Ser asertivo, es decir, la capacidad para expresar lo que siento, pero siempre con un respeto. Siempre, siempre, siempre el respeto tiene que ser como el valor más importante y como el fundamental para poder tener relaciones sanas. Entonces, la sinceridad, la igualdad, entonces, todos esos valores tienen que ser fundamentales. Al contrario, una persona que tiene relaciones más tóxicas o una persona tóxica en sí va a mirar más por su ombligo. Una cosa es priorizarnos, que es muy importante priorizarnos cuando estamos en una relación, que es, pues yo me escucho a mí, miro a ver qué necesito, pero luego escucho a los demás. Estas personas probablemente no estén mirando para nada a los demás, solo se miren a sí mismos. Entonces, allí va a haber envidias, mucho machaque, se van a quejar muchísimo, van a ser personas muy pesimistas, en lo que todo les va a parecer mal, no se van a alegrar tampoco por los logros que yo tenga y van a boicotear. Cuando yo tenga un logro y yo le cuente esto a mi amigo o a mi amigo, pues no van a ser empáticos, no se van a alegrar por mí. Entonces, esa es la gran diferencia. Los valores que abundan en una persona y en otra van a hacer que esa persona tenga unas relaciones sanas o unas relaciones más tóxicas. Si hay indicios, hay indicios que nos avisan de comportamientos o de una persona es tóxica en sí. Para empezar, porque si en una relación lo que estoy yo viviendo es malestar, igual hay algún comportamiento tóxico. No tiene por qué, pero ya puede ser el primer indicio. Por ejemplo, yo tengo un plan con mis amigos esta tarde y yo le digo a mi pareja, mira que tengo un plan, ¿no? Y mi pareja me responde, puf, ¿y qué hago yo? ¿Me voy a quedar solo? ¿Qué hago esta tarde? ¿Es que no me quieres? Ahí ya hay cierto comportamiento tóxico. No se está alegrando para nada de que yo tenga un plan con otras personas. Está teniendo envidia, está utilizando esa actitud como de víctima, ¿no? Como que no se está alegrando para nada por mí. O por ejemplo, yo saco una buenísima nota en examen, ¿no? Y se lo digo a un amigo, a una amiga, a mi pareja. Y ella me responde, hombre, es que era muy fácil el examen, ¿no? ¿Cómo no vas a sacar buena nota? O al contrario, suspendo un examen, yo estoy ahí pues muy triste, ¿no? Y mi pareja o mi amigo me responde, ¿cómo no vas a suspender? Si es que sin mi ayuda no puedes hacer nada. Sin mi ayuda no puedes aprobar, ¿no? Son respuestas que ya me están dando como unos indicios de que esa persona no se está alegrando por mí. Para empezar, no está teniendo respeto por esa tristeza que siento al suspender. Entonces, bueno, son todos indicios que indican, ¿no? Ya un comportamiento bastante, bastante tóxico. Por lo tanto, para desarrollar relaciones sanas, aparte de todos los valores que he nombrado antes, ¿no? Como el respeto, la comunicación, la empatía, la sinceridad, la igualdad, lo recalco mucho porque son muy importantes, también son necesarios los límites, ¿no? ¿Qué voy a permitir y qué no voy a permitir en una relación? Dentro de esos límites puede haber algunos que pueden ser, como que se pueden saltar, dependiendo de las circunstancias, pero hay otros que por nada del mundo se pueden saltar. No solo tienen que ser como líneas rojas que en el momento que una persona, da igual quién sea, da igual que sea mi mejor amigo, mi pareja desde hace 10 años, da igual quien salte esa línea roja, yo tengo la capacidad y puedo alejarme de esa persona. Por lo tanto, si estáis en una situación en la que os sentís bloqueados, no sabéis salir de allí, en la que veis comportamientos tóxicos o tenéis al lado personas tóxicas que os están haciendo daño y no podéis salir por vosotros solos o por vosotras solas, pedid ayuda. Vale, aquí estamos psicólogos y psicólogas que seguro que os podemos ayudar para poderos alejar de esas personas y poder empezar a vivir y mantener relaciones sanas con las que os podáis sentir cómodos y cómodas, ¿vale? Hablemos del programa La Isla de las Tentaciones. ¿Crees que representan las relaciones amorosas actuales entre los jóvenes? ¿Qué opinas de este programa? En mi opinión es una basura. Sean influencias que no deberían de darse para las relaciones nuestras que en esta generación, yo creo que se lleva más que una relación de amigos, se va más a como a tener una relación de me gusta este gusto y tener una relación que sea por dos meses que es malísima. O sea, en mi opinión es muy mala. La Isla de las Tentaciones no. Soy una persona que no, que no veo ese programa, pero lo veo ridículo. La influencer Dulceida recientemente se ha separado de su mujer, diciendo que lo hacían porque se querían bien y preferían separarse para que la otra fuera más feliz, aunque no fuese con ella. ¿Dejarías a alguien, aunque lo quisieras, por su felicidad? Sí, dejaría que alguien se fuera por felicidad, porque si lo quieres de verdad, para demostrar ese mismo amor que tú lo tienes a esa persona, lo dejas ir y dejas que disfrutes de la vida, aunque sea sin ti. Lo puedes ver de lejos. ¿Qué es lo peor o lo que no perdonarías estando en una relación? Yo creo que la base de cualquier tipo de relación, ya sea en pareja, con familia, etc., se basa en el respeto y la confianza. ¿Qué opinas de las relaciones abiertas u otras formas de amor como el poliamor? Opino que todas las maneras de amar a una persona o a varias personas es de respetar, de que si yo, por ejemplo, con mi novio quiero decirle, oye, pues alguna chica o un chico que yo me gusta, quiero tal, yo hablo con esa persona, pongo límites o reglas o como lo quiera llamar, pero es un tipo de amor tan válido como el de dos personas solos. ¿Qué es para ti estar enamorado? Yo creo que no se puede expresar y bueno, es algo mágico. Perfecto, bien, genial, muy bien. ¿Qué dirías que es una relación tóxica? Para mí una relación tóxica es una relación que se basa en mentiras, en no tener confianza ni respeto. Lo dicho, para muestra, un botón. Yo creo que lo más importante para que podamos visualizar lo que es una relación sana, sería ideal, ¿no? Perfecto que pudiésemos tener sobre este escenario a una pareja de jóvenes que, bueno, pues desarrollen entre sí una relación y una buena comunicación entre ellos, donde el respeto, la confianza y la autoestima sea la base de la relación, ¿no? Así que tenemos la suerte de tener esto aquí sobre este escenario en el IE Geneto. Así que bienvenido y bienvenida Erick y también Bea. Gracias por acompañarnos, chicos. Bueno, lo primero, chicos, ¿qué significa para ustedes tener o mantener una relación sana, amorosa, a nivel amoroso? En verdad es difícil porque mantener una relación sana, lo que solemos ver nosotros en lo que son los programas como la Isla de las Tentaciones, Mujeres, Hombres y viceversa, ustedes piensan que a lo mejor una relación es así y es totalmente lo contrario. Es imposible que tú le puedas, si tú quieras a una persona no le chillas en la cara, no le levantas la mano, aunque solo sea hablando, en plan haciendo gestos así, es un poco de educación, más bien respeto. Entonces me parece eso, que lo que están enseñando ahora mismo por las teles no es lo que realmente debería de ser. En tu caso en concreto, Erick, ¿qué dirías que tiene que tener una relación para que sea sana al 100%? Bueno, una relación para que sea sana al 100%, como dijo ella, respeto sobre todo para mí. O sea, para mí sí, en cualquier tipo de relación general, sea de pareja, de amigos, si no hay respeto, para mí ya empieza a haber un fallo bastante importante. Entiendo que el respeto es la base de cualquier relación, no solamente amorosa, sino también entre nuestros amigos. Cuando vemos que no nos están tratando de una manera justa, de una manera correcta, nos sentimos mal. Y cuando nos sentimos mal, quiere decir que algo está fallando, porque el amor nunca duele, nunca te tienes que sentir en una posición inferior a la otra persona con la que estás manteniendo esa relación. Bueno, vamos a ir a otro tema. Hemos planteado el respeto como quizás uno de los valores más importantes en una relación sana. Pero, por ejemplo, las relaciones han ido evolucionando a lo largo del tiempo y para la generación Z, para los jóvenes, hay otros paradigmas. Antes, por ejemplo, la fidelidad era un tema muy importante. Sin embargo, ahora hay otro tipo, otras clases de parejas. Sigue estando la pareja cerrada entre dos personas. Pero también existe, por ejemplo, el poliamor o las relaciones abiertas. ¿Qué opinan en este caso ustedes sobre estas nuevas formas de relacionarse? Bueno, nosotros dos tenemos opiniones diferentes. Yo soy más de poliamor y él es de relación seria cerrada. Y bueno, yo respeto su decisión, porque si no, no estaríamos juntos, obviamente. Pero sí, para mí me gusta más investigar, divertirme, como ustedes llaman los tríos. No solo es eso. El poliamor es divertirse, pues, experimentando cosas nuevas. No solo tiene que ver con el sexo, sino con también más cosas que, bueno, ya irán viendo. Pero, por ejemplo, él no es que sea todo lo contrario, sino que, obviamente, las relaciones han evolucionado. Y es eso lo que tú dijiste, que hay poliamor, hay... Bueno, incluso hay parejas que son tres. Exacto. No es mi caso ahora mismo. Pero él, si él la quiere cerrada, pues, bueno, se llega a un acuerdo, se habla. No es que, bueno, yo tengo esta opinión y tú tienes otra. Es como si a él le gustan los gatos y a mí me gustan los perros. Por eso no nos vamos a dejar. Obviamente, hay que hablarlo. Y lo que se va a hacer en una relación es eso, que es comunicación. Entonces... Eric, ¿y tú qué opinas? Cuando Bea te dice, por ejemplo, oye, pues, tengo esta opinión, a mí no me importaría abrir la relación. En tu caso concreto dices, no, yo prefiero tenerla mantenerla cerrada y que sea exclusiva. Sí, ahí hemos hablado muchas veces sobre eso. Y sí, ella siempre me ha dicho que ella ve las relaciones abiertas como más normal. Y yo, por mi forma de ser, pues, no sé, nunca me ha llamado la atención. No es mi manera de ver una relación tampoco. Aunque lo respeto, obviamente, porque al fin y al cabo es normal que sientas atracción por descubrir y por pasártelo bien con más personas. Bueno, es curioso, Eric, Bea, y chicos, porque si se fijan, en la primera pregunta salió el término del respeto y en la segunda, hablando de otro tema, también salió el tema del respeto. Al final, el respeto es la base de todo. Aunque tengan opiniones diferentes, la comunicación y el respeto ha hecho que, aunque a priori sean posturas totalmente diferentes la una a la otra, mantengan aún así el nexo y la conexión que es lo que hace que esta relación, pues, permanezca en el tiempo. Bea y Eric llevan juntos dos años y, bueno, y a pesar de sus diferencias en temas tan importantes como este, pues, mantienen su relación de forma estable. Siendo jóvenes, ¿creen en el matrimonio y en el fueron felices para siempre o se decantan por decir, mira, vamos a ser felices al día a día y ya veremos el futuro que es lo que nos depara? En el matrimonio, pues, la verdad me da un poco igual porque es un papel, o sea, que estés con un anillo, sin un anillo, sin un documento, ¿no? Pienso que es eso, que es solo un papel, que realmente lo que lleva una relación no es si nos vamos a casar o no, porque en otros sitios como Asia te tienes que casar sí o sí, en plan, si no te casas es como que... La apestada. Sí, literalmente, entonces, para mí no es nada, pues, para muchos de ustedes a lo mejor sí, otros no, depende de la religión también. Una relación no tiene nada que ver con eso, sino se va construyendo y lo que es un final feliz, creo que dijiste. Los finales felices se construyen a medida que vas con dos, ni siquiera los años, yo creo que es también el día a día, si vives, no convives, entonces un final feliz, bueno, puede llegar, si no puede llegar, pues, también, pero no pasa nada, porque se puede salir con otra persona, ¿sabes? Eric, en tu caso, en concreto. En el matrimonio, básicamente lo mismo, un papel, no le veo mucha importancia, más que el día que pasa en familia, a lo mejor, o algo así. La celebración está chula, eso sí es verdad. Pero aparte de eso, no veo nada fuera del papelito, nada más. Otro de los rasgos que marcan las relaciones en la generación Z, precisamente según las encuestas, es que la generación Z se decanta por no tener hijos. Hoy queríamos preguntarles también acerca de este tema. Sí, a mí siempre me ha llamado la atención eso de tener tus niños, tener tu familia, de crecer como persona con tu familia, verlos crecer también es una experiencia bastante bonita para mí. Vea, yo pensaba que lo mismo que él antes, pero ahora que estoy trabajando y estoy sola en mi piso, sola sin vivir con él me refiero y sin nadie que me moleste, se aprecia bastante la soledad en plan, está bastante bien, pero lo vería para, yo creo que nuestra generación lo que hace es cada vez que lo ve en un futuro más y más lejano en plan. Yo me lo plantearía con treinta y pico, o sea, no me importa ser una vieja y tener hija. Oye, treinta y pico no es ser vieja contra todo pronóstico, eh, tengo que decirlo. Eso es, eso es muy milenial el tema de decir que treinta y pico es ser muy viejo. Pero bueno, si es verdad que es una decisión pues que hay que meditar muchísimo y ser muy responsables porque los hijos pues es eso, te cambia la vida totalmente, para bien o para mal, según como lo preparado que estés y la decisión que quieras tomar, ¿no? Es interesante este tema. Oye, y por último chicos, somos conscientes de que ustedes mantienen una relación sana, han pasado nuestro test de Let's Go de relaciones sanas, pero ¿conocen algún tipo de caso que puedan mencionarnos, que puedan contarnos en el cual ustedes consideren que han tenido comportamientos tóxicos o que no son todo lo positivo que se tienen que tener en una pareja? Yo, la verdad, lo he visto más en gente que no está saliendo con personas, eh, y obviamente no están saliendo con personas porque ves su mentalidad de, no, es que lleva lo típico que empiezas a salir con un chico y le empiezas a tirar fichas y esas cosas, y no te responde durante cinco minutos, tú ya estás súper agobiada en plan, es que no me responde, es que no sé qué, y yo y él pasamos, hablamos todos los días, pero no es una cosa de, no, es que en cinco minutos no me ha contestado, y tú escuchas a esas personas hablar sobre eso, y yo digo, chas, qué mentalidad tiene esta chica, o sea, normal que no salga con nadie, porque esa mentalidad tan tóxica de, no, es que se fue, él tiene un montón de amigas y tiene un montón de amigos, él sale con sus amigas, él solo con sus amigas, y yo digo, que se lo pasé bien a mí mismo, a tú, ellas me caen bien, ellos me caen bien también, y la gente me pregunta, ¿por qué deja tú no salir con chicas? y yo, yo no puedo salir con chicos sola, en plan, qué problema hay que él, yo sí pueda, pero él no, exactamente, no hay ningún problema, la cosa es que tienes que tener comunicación, en plan, que mientras nosotros dos sepamos que nos queremos, y que nos respetamos, ya lo que haga él, en plan, yo qué sé. No, pensó que también es importante el tema de plantear cómo le dejas salir, ¿no? Y es como, tú quién eres para que tú le puedas dar permiso de que pueda, él es una persona autónoma, y tú eres una persona autónoma, y eres libre de tomar tus propias decisiones, no necesitas que nadie te autorice. Entonces, eso también forma parte de uno de los conceptos que hoy tenemos que abordar aquí en Let's Go, que es acerca de ese derecho de propiedad que nos otorga el ser pareja de una persona, y no es cierto, ¿no? Nos están acompañando para nutrirnos y para que nos haga bien, no para que nos reste libertad o nos quite derechos que tenemos nosotros, porque simplemente he hecho de nacer y de ser personas, ¿no? Todos somos libres y no puede nadie decir, no, no salgas con esta persona, no te pongas esto, no hagas esto, o me parece mal juzgarte, ¿no? Todo lo contrario, una pareja lo que hace es hacerte sentir bien. El amor siempre es bueno, es positivo, no negativo. En este caso, pues chicos, a mí me ha parecido súper interesante plantear todos estos temas, yo no sé si quieren compartir algo más con nosotras. Me acuerdo que en carnavales, era la primera vez que salí en carnavales, y empezaba a salir con él, yo me acuerdo que salí y literalmente yo había quedado con él, pero fue en plan de nos vemos y luego nos divertimos por separado. Y fue genial porque yo me acuerdo que bailé con todo el mundo, obviamente tienes que tener respeto, pero lo que es perrear, como dicen ustedes, nadie te tiene que cohibir en plan, tu novio no te puede decir, no, no puedes perrear, mientras no sea súper guarro, me refiero, mientras no sea súper excesivo. Es respeto, yo puedo hacer lo que yo quiera porque yo soy mujer y yo hago lo que me da la gana, tengo pareja, sí, pero igualmente puedo hacer lo que me dé la gana, mientras yo sepa que estoy en una relación. Yo bailé, yo me divertí, yo bebí, hice todo, y tranquilo, yo se quedó tranquilísima, yo tranquilísima de que él bailó, se divirtió y yo me divertí, y no tuvimos por qué estar juntos ni separados, súper bien. Y yo creo que eso es un ejemplo de que carnaval es la clave de si tú vas a ir con tu novio o no. Pues bueno chicos, muchísimas gracias por la sinceridad, por este ratito tan agradable que hemos vivido aquí en el IEG Neto, y yo creo que con este fuerte aplauso le vamos a dar las gracias. Y nosotros que seguimos aquí en el IEG Neto hablando acerca de las relaciones sanas. Y hasta aquí el programa de hoy, espero que todo lo que hemos hablado te sirva para que puedas activar esas pequeñas alarmas cuando estés en presencia de una relación tóxica o de una persona que sea también un poco tóxica. La próxima semana estaremos de vuelta con mucho más aquí en Let's Go. Síguenos y activa la campanita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!